El Reborn, el mundo desde México. Bien, estamos con el Secretario de Medio Ambiente de México, representando a nuestro país precisamente aquí en la COP19, en donde sin duda alguna, bueno, pues es una COP importante, es un puente para poder llegar y arribar a los acuerdos del 2015 y a la implementación del 2020. Secretario, gracias por aceptarnos esta charla de unos minutos. Y le comento, le pregunto, concretamente, ¿cuál es la posición que trae México a esta COP19 en Varsovia? Ciro, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me hagas de platicar contigo. La verdad es que la posición de México es muy clara, ha sido muy clara desde hace algunos meses. México está haciendo su tarea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y venimos a esta COP a pedir al resto de los países que hagan lo propio. México tiene una ley general de cambio climático que, por ley, la misma nos obliga a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con datos y cifras y metas muy específicas que la misma ley establece. El país está trabajando para alcanzar estas metas y lo que le queremos pedir al resto de los países, insisto, que ellos hagan lo propio y que puedan reducir de manera ya, no esperar hasta el 2015 o el 2020 para poder alcanzar estas reducciones. Secretario, México ha sido un país muy vulnerable al cambio climático. Hoy mismo en el pleno nos lo recordaba, en la plenaria nos recordaba, México es un país muy vulnerable al cambio climático. Ha impulsado incluso los fondos verdes. ¿Presentará México alguna iniciativa adicional o estará propugnando para consolidar las propias? No, yo creo que hoy por hoy ya hacer nuevas propuestas sería muy complicado. Hoy por hoy tenemos que consolidar las propuestas que ya se hicieron. Efectivamente, Ciro, México es de los países más vulnerables al cambio climático. Tenemos 11.200 kilómetros de litorales. Nos pueden llegar huracanes como ya lamentablemente lo sufrimos en septiembre por el Atlántico y por el Pacífico. Además, nos pueden llegar huracanes por el mar Caribe. El trópico de cáncer nos parte en dos. Tenemos una vastísima biodiversidad. Y bueno, ya las evidencias lo han demostrado. Hemos tenido sequías muy fuertes, hemos tenido golpes de calor muy fuertes. De repente nos llegan huracanes y hemos tenido inundaciones. Estamos teniendo frentes fríos. Y la verdad, México por eso nos interesa hacer nuestra tarea. Porque tenemos que cuidar al medio ambiente. Pero también tenemos que exigir, poniendo el ejemplo, predicando con el ejemplo, que los países hagan lo propio. Que reduzcan también sus emisiones. ¿A México le corre prisa? Pues yo diría a México y a todo el planeta le corre prisa. Ya estamos viendo lo que se dio en Filipinas. Que hoy ha sido, como te habrás dado cuenta, el comentario generalizado de todos los delegados que estamos aquí en Varsovia, el tema, lo que pasó en Filipinas, es algo que no tiene precedentes. Pues los científicos nos han dicho que vientos y potencia de un supertifón como nunca antes se había registrado. Y lamentablemente parecería, las evidencias parecerían demostrar que este tipo de fenómenos van a ser más frecuentes y cada vez van a ser más intensos. Que esta es una de las conclusiones a las que llega el panel intergubernamental de cambio climático. Como tú sabes, el 27 de septiembre dieron a conocer la primera parte de su quinto informe. Ellos concluyen de manera contundente que el planeta se está calentando. Dan cifras específicas en qué regiones se está calentando el planeta. Eso como punto número uno. Y el punto número dos, ellos concluyen que este calentamiento global se debe a causas humanas. Por primera vez la ciencia reconoce que el calentamiento global es por actividades antropogénicas. Y también lo que ellos dicen es que los fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más intensos y cada vez van a ser más frecuentes. O sea, las evidencias ahí están. México es un país de los que pudiera ser más afectado. Por eso México viene a este tipo de foros a decir, estamos haciendo nuestra tarea, por favor, el resto de los países hagan lo propio. Finalmente, secretario, ¿cómo marida México o cómo se maneja México, que es un país productor de petróleo, con un país que intenta generar una economía que no contamine el planeta, una economía limpia? Bueno, el esfuerzo que se está haciendo a través de la propuesta del señor presidente de la República para la reforma energética, precisamente es lo que busca. Busca que podamos tener nuestra energía de manera más limpia y que cada vez esta energía, no solamente la electricidad, sino también el petróleo, los combustibles, cada vez sean más limpios. México necesita diésel de un trabajo contenido de azufre, necesita gasolina de un trabajo contenido de azufre, y para alcanzar esta meta es indispensable que se hagan inversiones multimillonarias. Y multimillonarias hablamos de miles de millones de dólares. Por eso es importante que manteniendo el Estado mexicano la rectoría energética, pueda haber empresarios privados que puedan participar con capital de riesgo para producir este tipo de combustible. Igualmente, parte de la extracción de algunos combustibles, particularmente de gas natural, que tenemos vastas reservas, se tiene que hacer respetando todas las normas ecológicas. La intención que estamos buscando en la Semarnat, no la intención, sino las normas que estamos ya trabajando, es para que cuando estemos explotando el Shell Gas, se puedan utilizar las mejores prácticas mundiales, precisamente, no solamente para disporer de este combustible, sino también para hacer que esta explotación se haga de la manera más amigable con el medio ambiente. Esto nos va a permitir tener el combustible fósil más limpio que es el gas natural. Por eso estamos ya trabajando, por instrucciones del señor presidente Peña Nieto, en un programa para cambiar la tecnología, el uso de combustibles, en este momento en el norte del país, en Monterrey, para poder cambiar de diésel o gasolina a gas natural. Si este plan piloto que estamos implementando en Nuevo León nos da buen resultado, que sin duda nos va a dar buen resultado, lo vamos a extrapolar al resto del país. Ya hemos hablado con las principales empresas que distribuyen bienes y servicios, hemos hablado con el señor gobernador del estado, para ver si el transporte público lo podemos transformar, desde luego con participación estatal y participación federal, y poder echar a andar esta propuesta, y de esta manera tendremos un combustible más limpio. El gas natural tiene grandes ventajas sobre el diésel y sobre la gasolina. En primer lugar, que para nosotros es lo más importante, el gas natural es un combustible más limpio. No genera noxes, no genera carbón negro, sin duda produce CO2, pero la mitad de lo que produce la gasolina o el diésel. También es un combustible del cual va a haber abundancia, es un combustible más barato, y es un combustible que no tiene subsidio. Por eso es fundamental que podamos implementar a la verdad posible este objetivo de incrementar la disponibilidad de gas natural en el país. Secretario, le agradezco mucho que charle con nosotros. Gracias, Iro. Gracias. El Mundo desde México